En el año 1812, el primer triunvirato envió a Manuel Belgrano a una pequeña población llamada Villa del Rosario, actual ciudad de Rosario, para que instalara dos baterías de cañones sobre el río Paraná. El objetivo era evitar las incursiones realistas que asediaban la zona desde Montevideo. Una vez en el lugar, Belgrano proclamó la necesidad de contar con una escarapela que distinguiera a las tropas revolucionarias de las del otro bando, que se identificaba con el color rojo. El triunvirato aceptó la sugerencia, decretó que todas las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata usaran una escarapela de colores blanco y azul celeste. Pero luego de la oficialización de la escarapela, Belgrano dio un paso más y escribió de puño y letra al triunvirato. Siendo preciso enarbolar una bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional.